Hola que tal compañeros, así es, porque en HCH vamos a Honduras en el corazón, porque aquí hay señal, porque aquí hay tigo, acá en el departamento de Lancio, específicamente en Catacamas, estamos desde el boulevard Xiomara Castro y como ven, ya se alistan los diferentes jóvenes de las diferentes instituciones, ¿cuál es tu nombre mi amor? Liga ¿Ya lista para depilar? Sí ¿A Fuerte el Sol, verdad? ¿Cuál es tu institución? ¿Cómo se llama? Instituto Privado Evangelico Muchas gracias, esto es parte de lo que estamos viendo acá, bueno, listo también Vale ¿Cuál estás tocando aquí? La Tarra La Tarra, listo Sí ¿Cuánto tiempo te estuviste alistando? Ah, un mes ¿Y vos cuál es su nombre? Kenny Kenny, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes también para...? Sí ¿Es difícil? No Mostrame un ritmo ahí Bueno, si sabe, ¿verdad? El que sabe, sabe, pasamos por acá para platicar también con otra de las personas ¿Cuál es tu nombre? Un gusto saludarte Alejandra Turcios, me llamo ¿Lista para los desfiles ya? Sí, 100% preparados, esperando el momento de desfilar Ah, mira, ¿qué institución son ustedes? Instituto Privado Evangelico y Emanuel Gospel School Arriba entonces, ¿verdad? Arriba Honduras Eso es parte de lo que estamos viendo acá, compañeros Este es mi contacto Mientras tanto, también, acá otras instituciones ya se alistan para dar comienzo también a los desfiles patrios acá en la ciudad de Catacama Retorno con ustedes en cámaras de Nuevo Ordoñez Aquí hay señal Aquí hay Tigo Aquí hay señal